¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de TauCraft con The Symphony! ¡Pero, pero vamos a ver! ¡Es que bonito! ¿Dónde estás? ¡Cómo! ¡Hola! ¿Qué pasa? No sé dónde estás. Te estoy buscando todavía. Estoy viendo el amanecer, es súper chulo. ¿Eso de ahí eres tú? ¡Hola! ¡Mi cajo la leche! ¡No se te veía nada! ¿Y esto de ahí el amanecer? ¡Oh, mira el solecito saliendo! ¡Ey! 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 ¡Let's go! ¡Ven conmigo! A ver, ¿qué tengo que hacer? Tienes que venir un segundito conmigo. ¿Por qué? Solo un segundito, ven. Que ya voy, que ya voy. Pues tienes que tomar un poquito creativo. Es importantísimo. Es importante... Es muy importante que aquí estés creativo. Uy, no me querrán matar o algo, ¿no? Señor TauCraft. ¿Qué? Las manos contra el árbol. Las manos contra el árbol. Que si esto no es un árbol, es una seta. Da igual, es un árbol seta. Las manos arriba. Estás arriba. No puedo subir las manos, solo puedo subir la cabeza. Con eso te conformo. Vale, me conformo. Pues si no, así, mira. Estás arrestado. Pero... Ya, puedes girarte, ya te has hecho el lazo. ¿Eh? ¿Pero qué he hecho ahora? Lo siento, tengo que arrestarte. ¿Por qué? Adentro. Pero si estás manekicún. Adentro. Si robo dentro de la cárcel... ¿Hay algún problema? Estoy dentro de la cárcel ya, no pasa nada, ¿no? Va, venga. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Titi, manekicún, te vas a quedar en pelotitas. ¿Sí? Vale. Yo estaba así de verde, te lo juro. ¿Sí? Es el mono de la cárcel. Es el mono. Es el mono de la cárcel. ¿Qué pasa? Vale, lo siento, estás detenido, los chicos. ¿Pero por qué? Aún siguen con el bloque de acacia. Pero si el bloque de acacia ya lo dijimos. Además, ya no lo estamos usando, creo. ¡Encima! Resulta que los chicos dicen que... Que no, que los sacaste y yo creo que los conseguiste en la mansión o en alguna de estas veces que fuimos por ahí a investigar, pero... Bueno, como... Uy, que no veo. Como juez, abogado, y lo que me otorga las leyes de TopCraft... Está de libre. Pero no has dicho que no sabes de dónde saca el bloque. Yo creo que los sacaste de la mansión. Ah, tú crees, tú crees, pero si habrá que investigarlo, ¿no? Adentro. Ala, trabaja tú que yo me quedo aquí con manequí con echarme una sienta. Oye. ¡Oye! Que te estoy diciendo que puedes salir. No, es que aquí sí está cómodo. ¿Dónde está mi botecito de lava? ¿Qué botecito de lava? Me ha sacado manequí. Oye, que esas son mis cosas. Ahí no está la lava, esas son mis cosas. ¿Dónde está mi botecito de lava? No está por ningún lado. ¡Uy, aquí está! Eso es mentira tuya, cochina. ¿Seguro? Que sí, que sí. Pero que ya no estoy en la cárcel, que ya está. ¿Seguro? Que ya ha salido, ya ha salido. ¿Eh? Por favor, me puedes sacar de la cárcel. Quiero cooperar. Le contaré todo lo que sé. Salga. Sobre Kamek. Y podré atraparlo. Oh, una ducha, ¿qué pasa? Huele mal. Huele poco mal. Oye, si te vas a poner el peto de diamante, devuelvele la armadura a Kamek. ¿Se la estoy guardando en mi cofre? Venga. No me seas. A verme la cárcel. Toma. Por lo menos no le quites. ¿No tenemos por ahí un gorro mono? ¿Un gorro mono? Sí. Mira, aquí hay una armadura medio rota. Claro, por eso me quería quedar con la buena. Creo que tenemos también una de cuero. A ver, esta ahí. Esta ahí. Y esta ahí. Pues no. Ala, ya está. Ya está. Ya tenemos a señor ranita ahí dentro. Vale. Ala. Ahora sí. Mmm, comita. Vale, ahí, un manekicún aquí. A ver. Vale. Añam, ñam, 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 ñam. Muy bien, Mu. Queremos sopita. Sí. Queremos comida. Queremos comida. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Se me ha recuperado del todo. Que está el último corazón que no se quiere rellenar. Vale. Yolo, tío. Está el último corazón ahí en plan de... Lo primero que tenemos que hacer, señor. ¿Vale? Es llevarnos la... Señor, uy, que educada de repente. ¿Qué hay que hacer? Vale. Una de las cosas que quiero hacer hoy es llevar las camas adentro. ¿Las camas adentro? Vale. Y lo otro es cambiar esas... Esas cortinas. ¿Qué cortinas? Esa cortina fea de ahí arriba. Ah, lo que dijimos de poner lo de... Sí. Vale, vale. ¿Quieres salir de encima de mí eso que no puedo abrirlo? Pues eso es problema tuyo. Ay, quita en medio, hombre. Titi, tititi. Vale, Kike, pues el redstone. Redstone y las lamparitas. Vale. Aquí tiene que haber bloque de redstone, ¿no? Primero le ponemos el redstone detrás y luego las lamparitas delante. ¿Te parece? Esto es un bloque de redstone. Bien. Ahí está. Así no... Así no... Eh... El bloque... Hay que ir tirando las cosas. Me subís. Eso es normal. A ver, a ver. Lámparas, lámparas. ¿No tenemos otro tipo de lámparas distintas? ¿Hay otro tipo de lámparas distintas que sean blancas? No, que eran unas rojas. Bueno, da igual. Eh... ¿Dónde estás? Aquí, poniendo el redstone. Vale. ¿Dónde estás? Te lo he dicho, poniendo el redstone. Bueno, aquí nada de falta realmente. Tú puedes ir quitándolo blanco. Y demás. En eso estoy. Ahí, he quitado un bloque blanco y sin querer. ¡Ay! ¿Qué manazas estás, leñe? Oye, hago lo que puedo, ¿vale? Hago lo que puedo. Con mi pelo. Yo no tengo de eso. Además, soy una setita. ¿Cómo voy a tener pelo? ¿No tienes pelo? No, tengo mi setita en la cabeza. Vaya decepción, mía. Yo sé que tengo dos coletetas hermosas. ¡Ay! Hermostotas. Hermostotas. Anda que anda. Anda que anda. Vamos a tener un problema. ¿Tú y yo? Seguro. Siempre lo tenemos, ¿no? ¿Qué problema vamos a tener tú y yo aquí? Que aquí se va a ver rojo. ¿Por detrás? Bueno, podemos hacer así. Pues claro que se va a ver rojo, chica. ¿Qué vas a hacer? Llenarlo de blanco por dentro. ¿Qué tonto que es? ¿Qué tonto que es? Yo, tonto, mentirosa. Mentirosa, dice. Claro, yo no soy tonto. Eso es mentira tuya. Eso es mentira mía. Yo soy súper, súper inteligente. No quieres... ¿Qué quieres? ¿No te das cuenta que no va así? Entonces, ¿cómo va a ir? Mira. Mira, ven. 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 Mira. Si me lo pones así, llega una parte en la que aquí no consigo redstone. Eso quiere decir que aquí tienes que poner redstone. ¿Por qué no consigues redstone ahí? Ah, pero que no sabía cómo era por debajo. Primero vamos a ir quitando la lana blanca y poner las lámparas en su lugar. Vale. Y luego vamos a ir encendiéndolas. Vale, mamá, vale. Ay, este chico. ¿Qué pasa? Este chico. Tanto este chico. Me vas a romper todo. ¿Sabes qué pasa? Que yo he ido rellenando mirando lo que había arriba. Pues muy mal. Pero no sabía que aquí había que poner también redstone. Primero. Mira, hay algunas que están hasta apagadas. Hay que mirar cómo encenderlas. Claro, porque luego aquí habrá que subir y mirar dónde no hay redstone y ponerlo. Pero eso es porque tenemos bloques encima de otros bloques. A ver, a ver, a ver. Hay que poner lamparitas, ¿no? Hay que poner lamparitas. Y luego se... ¿Puedes hacer de noche a ver cómo va quedando? ¿Ves? Es que aquí tenemos bloques encima de otros bloques. Entonces, claro, ahí no podemos poner... No podemos hacer bien el redstone. ¿Cómo que no? Porque desde arriba no se ve. Ahora sí, porque yo lo he quitado. ¿Has visto? Bueno, nosotros vamos poniendo las lamparitas y luego ponemos ya el redstone, ¿vale? Aunque no se ilumine. Luego ya lo miramos. Pero que te estaba diciendo que hicieras de noche. ¿Para qué? ¿Para que se viera mejor? A ver cómo va quedando. A ver, ya es de noche. A ver, ¿cómo queda esto? Hombre, así queda mucho mejor, ¿eh? Vale, a ver. La luna nos vigila. Dice, ¿por qué le estáis poniendo ojitos? ¿Por qué? Porque estáis convirtiendo en una cúpula rara de bus. Ahí. Vale, vale. Ya va cogiendo formita. ¡Ey! Ya. Esa está en iluminar, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, vale. Se ilumina con el de arriba. Vale, perfecto. Pero ese es que el fallo es el que te había dicho yo. ¿Cuál? Que había algunas capas que tenían una encima de otra. Entonces desde arriba no se veía dónde poner el... He roto uno. Qué bonito. Es que... Qué bonito. De verdad, no se te puede dejar sola. No se te puede dejar sola. Pero tú te has empezado a poner las capas como loco. Yo empezaba a poner las capas como había que ponerlas. Lo que pasa es que aquí hay una que no... Esa no se encenderá. Claro. Igual. Eso estaba pensando yo. Ahí está. Vale. ¿Cuál es la que no se enciende, eh? Ah, la has arreglado tú, ¿no? No. Directamente he quitado... Ah, vale, vale, vale. Era esta, la que no se encendía. Y la he quitado. No queda feo. Y ya está. Vale, ahí... Uy, ya lo he roto. Ya estábamos liándola otra vez. Ya estábamos liándola. Si es que no se te puede dejar sola. Es que me encanta liarla, ya lo sabes. Pero luego tengo que estar arreglándola como es normal. Además, si no la liara... No tendrías que arreglar cosas. Piénsalo, piénsalo. Piénsalo lo bonito que sería, eh. Piénsalo lo bonito que sería. Piénsalo lo bonito que sería no tener que arreglar cosas. Ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ay, qué guay construir así. ¿El qué? Construir cómo? Súper rápido. Mira, ¿ves lo rápido que he hecho yo esa parte? Es que tú eres muy lenta. Claro, yo no he hecho nada, ¿verdad? Yo lo he hecho más rápido, se lo digo. No digo que no hagan nada, se lo digo que yo lo hago más rápido que tú. Anda, ve iluminando, anda. Ilumina la vida del pobre lobito. A ver, esto aquí tiene que ir así, así, así. Así. Ya tengo aquí, aquí. Así, así. Vale. Qué bonita va a quedar cuando la tengamos. Ya ves. Y con esto es que la vamos a ver desde lo lejos. No, y tan lejos, madre mía. La vamos a ver desde a tomar por saco, ¿sabes? Va a ser el faro. Estoy lleno de ojitos, pero se va a ver súper guay. Desde abajo, créeme que no se ven los ojitos. ¿No? No se notan casi. Ah, pues mira, guay. Si hubiera foco blanco sin más, pues mira, sería todo mucho más fácil y más bonito. Las lámparas de... del templo. Pero no hemos conseguido entrar aún. O sea, llevarnos uno, me refiero. Vale, a ver. ¿Cómo vas? Voy. ¿Vas lleno o vas mal? Voy. Sin más. Sin más dilación. Oye. ¿Y esa vacilada? No, te pregunto. Oye, aquí necesito un bloque rojo, ¿eh? Para iluminar. ¿Aquí? ¿Abajo? Sí. Vale. Perfecto. Desde allí, ¿vale? Que estaba viendo el amanecer, se veía súper bonita la... ¿Sí o qué? La odyssey, con la parte de abajo iluminada con los cristales dorados. Guay, 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 guay. ¿Sabes? Así me gusta, que se vea todo súper bonito. Y luego hay que hacer una cosa súper importante. Qué cosa importante, gracias. Luego te lo digo. Y ajusta la que estás cantando. ¿Sí o qué? Bueno, yo digo que aquí no saldrán enemigos, ¿no? Vale, ahora sí que lo que podemos hacer es por dentro ponerla de blanco. Exactamente lo que iba a decirte. Vale, vale, vale. Para que no se vea feo de lejos. Exactamente. Digo, queda muy bonita por delante, pero... Claro, es que por dentro va a quedar todo rojo y raro y con rayas y extraño. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! Con eso no. ¿Con cuál? Si lo vas a tener que poner en torchas o listo. Ah, claro, pues también, ¿verdad? Eh, con caritas. Claro. Vale, vale. Pues si quieres caritas por todos lados, caritas por todos lados vas a tener. Por ahí fuera no. Hombre, estoy tapando los bloques, los rojos. Ah, vale, claro, que esos también se tienen que tapar. Es que el globo no está... El globo se está haciendo. Cuando metemos más energía y luna, pues se... Se completa. Ah, sí. Ahí. Es que si pones lana blanca, ¿para qué hemos puesto luz, entonces? Claro, pues para afuera. Pues para adentro. Aprovecha que tenemos los bloques rojos. Madre mía. Luz no tendremos, ¿no? ¿Aquí? No, creo que está aquí. Madre mía, chaval. ¿Qué tal si ponemos las camas aquí? Creo que el lugar más seguro no hay. Ya ves, chaval. Qué exageración. Ay. Ok, dormir. Y le drogas a denunciarnos. Por robarle tanta luz. Dormir aquí... Yo creo que daría un poco de mal. Yuyu, ¿no? Ahí como si estuviera... Yo no podía dormir con tanta luz. No, no, pero... Yo tenía que ser como estar en el cielo o algo así. Tanta luz, ¿verdad? No, no, no. Por la luz. Y entonces, ¿por...? Por los bús. Ah, mira, igual. Es como si estuviera... Observando, ¿no? Observando. Como si me mirasen. Ay, que se muere. Eso son los bús. Miren de ojos, ¿no? Me había quedado atragantado. Los bús que te han hecho toser. Sí, ¿no? Titi, 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 titi. Madre mía. Esto hay que celebrarlo poniendo todo de noche, ¿eh? Bueno, ahora mismo de noche. Y tal. De noche y volando. A lo lejos. Oh, qué romántico. Con todos los búhos hervando en nuestro amor. Ay, Dios. Ay, estás muy mal de la cabeza, tú. Sí, últimamente no me riega bien. Oye, estaba pensando. Dime. La próxima casa, ¿vale? En otra serie, ¿eh? No, porque aquí no pienso hacer... Que sea más pequeña. No, aparte de eso. No. Me gustan las construcciones grandes. Eh... ¿Qué? ¿Qué te gustan las construcciones grandes? Eh... ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, cuando hagamos el Kirby... Sí. Triple pared. Triple pared. Triple pared. Triple pared. Pla pared. Pepepepe. Pepepepe. ¿Te explico por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hacemos... En vez de hacer dos paredes, como solemos hacer, si hacemos una tercera... Lo que voy a poner yo, leñe. Eh... Si ponemos una tercera, ¿vale? No, que eso se queda ahí. Así está guay. Ya, ya, ya me da cuenta. Queda rara ahora, ¿eh? Por detrás. Mira que está esta antocha, que me da un poco de pena. Ay, que está antocha de arriba, dando la tímica. Estando la tímica. Ay, Dios. Ay... Eh... Hay que hacer de noche. Vámonos a lejos. Vente, vente, vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí atrás. Vamos a la hilita esta. ¿Qué quieres? Mira, primero por detrás. Claro, hombre. Venga, vale. A ver, aquí. Tú quieres verle el culo. A ver, ya está. ¡Ay, un conejito super mono! ¿Es blanco? Mira. Ay, el mismo de antes, pero tú no estabas ahí. ¡Es super mono! ¡Qué cuqui! Y si lo hacemos... Espérate, este conejito necesita un sitio calentito donde vivía. Ay, ya está. Ya tiene luz. ¿Ahora sí? Hombre, que muy mono. Hay dos. ¿Hay dos? Hay dos. Pues mira, mejor. Ahora tiene una casita con luz. Vale, hago de noche, ¿no? Sí, ya de noche. Es que es guay. Mira, mira, mira cómo mola. Mira cómo mola. La verdad es que de aquí no se ven para nada los ojos, ¿eh? Parece que sean costuras. Sí, sí, parece que sea como la costura de la tela. Vamos a alejarnos más. Más. Mira, mira, mira. Aún se sigue viendo y todo. Pero vamos a pillar por otro ángulo, hombre. No te alejes más. Qué guay. Yo quiero verla como por delante. O de lado, o lo que sea. A ver, a ver. Por aquí. A ver, mira, en esta islita de aquí. Fíjate en el de abajo, ¿qué te decía yo? ¿En lo de abajo? ¿En lo dorado? En lo dorado. ¿Pero en lo dorado de abajo del todo, dices? Sí, sí. Queda guay. ¿Qué? Queda guay. Pero ¿dónde estás viendo a tú? Yo donde estaba escondida antes. Ah, vale, muy bien. A qué rosilla. Queda guay ahí. Quiero que te veía. A ver. Oh, queda súper chula. ¿Dónde estás? En el bosque ese de la derecha, de la izquierda de casa. Ahora vamos a verla de frente. Mira, mira desde donde estoy yo. ¿Me ves? Una vaca, dos vacas. Mira, mira, te estoy viendo, te estoy viendo. Ah, cómo mola. Mira, ven por aquí, ven por aquí. Hola. Hola. Hola, ven aquí. Vuelea, vuelea. Vuelea, vuelea, pues no quiero bulear. Uy, sí. Pues nada, vamos para casa. Está súper chula, ¿eh? Está súper chula. O sea, mola a mí. Bueno, hay que... Tengo que hacer una cosa. Ahora sabes que es lo que no brilla. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí no viene a mojona. Sí, porque tenemos un problema. ¿Qué? Aquí habría que poner un poquito de luz para... Para hacer eso. Pues eso se arregla fácil, mira. Hostia. Eso no lo querías romper. Ya, bueno. Ahora pones ahí así. ¿Qué tal? Y la salió... No. Así no, hombre. Queda feo. ¿Qué luz quieres poner entonces? Por la antorcha, ya está. Ah, es porque la antorcha queda mucho más bonito, ¿verdad? Hombre. No parece que el gorro tenga ahí... El gorro. Sí, el gorro. Es un gorro. ¿Qué gorro? Pero a veces es un gorro. Bueno, eso sí. Es un sombrillito, claro. Claro. O sea, no lo he dicho mal. Es que si no, parece que le hemos puesto cosas raras al gorro. Y se nos pone a llover. Ahora se nos pone... Espérate, yo me voy a esconder aquí. Aquí ni se escucha la lluvia. ¿Dónde? En las luces. Oye, las luces todas se... No sé, no se cacharran con el agua, ¿no? Eh, mira. ¿Qué? Mira que bien no ha venido. ¿Dónde estás? Se quede la tuya. ¿Dónde? No me ves, estoy delante de tu cara. Vale. Espera, espera, espera. Espera. Eh. Ahí. Oye, no me mola, ¿eh? ¿El qué? La próxima vez que voy a hacer que la escalera continúe. Sí, claro. Hasta abajo del todo, ¿no? Sí. ¿Quieres seguir bajando? ¿Quieres que continúe también aquí? Sí. Qué idiota. Qué idiota. Hola, Mil. Me encanta la casa. Oye, la casa nos ha quedado. Creo que es la casa más chula que nos hemos hecho desde que jugamos a Minecraft. Perdona, no. La Pokéball también estuvo guay. La Pokéball está guay, pero no tiene nada que ver con esto. Era un círculo y ya está. Está mucho más currada. Vale. Yo voy a por la cama. Sí, sí. Yo también. Que ya va siendo hora de dormir donde toca. Y no hay la intemperie que nos mojamos. Vale. Quitas el creativo... Sí, no. Espera, espera. Antes de quitarlo. Voy a sacar gofres, ¿vale? Oh, va a sacar gofres. Gofres, sí. Qué rico. Tenemos que mirar cómo hacer un estandarte. Dime. Un estandarte. Porque en la Odyssey nos falta una cosa. ¿El qué? Donde está la luz. ¿Vale? Sí. Ahí hay una... Hay una... Una... Un estandarte de... ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿De verdad la buena? Sí. Hay una... Una bandera de Mario. Ah. Pues... Bueno, ya miraremos. Pero de momento quiero llevar la cama. A ver, quito el creativo. Espera, que no saca los cofres. ¡Uy! Que no saca los cofres. ¡Uy! ¡Uy! Párate prisa. Lo estoy buscando. Tía, solo tienes que copiar un cofre de aquí del... Ay, verdad. ...del suelo. Y ya está. Ya está. Pero espera. ¡Ay, go! Ay, pero eres tonto. No quería eso. Porque tienes que conseguir muchos. ¡Caro! Ay, pobrecita. Mira, yo te lo arreglo. A ver, cofre, cofre, cofre. Dos. Tres. Cuadro no, Marcos. Cuatro. Marcos teníamos hechos. Cinco. ¿Qué haces? Seis. ¿Te estoy sacando cofre? Siete. Vale. Yo me acuerdo que teníamos Marcos. Sí, aquí están. ¡Nueve! Aquí, Marcos. Y diez. Ey, tienes diez cofres. Ahí estás tuya, ¿eh? Vale. ¿Ves? Mira, ve. Te falta uno. Siete un poquito más para atrás. Cógelo tú. ¡Jopeta! Ya lo tengo yo. Tengo yo los Marcos, por cierto. Marcos. Ahí he sacado. Ahí tienes Marcos. Pero no veo los cofres, ¿en serio? Es súper raro. Seguro que entro yo, entro los cofres del tirón, tío. A ver. ¿Dónde están los cofres? ¿Dónde están los cofres, tío? Ah, ya lo he encontrado. No, pero eso es cofetra. Objetos varios. No, en objetos varios. ¿Dónde está la última pestaña? Lo primero que sale es el cofres. Ah, vale. Yo estaba buscando en... Ay, 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 ay. pero cuántos cofes vas a poner en casa chica 80 creativo que si ya puedes quitar creativo que ya está bien tanto creativo que llamen en creativo medio juego vamos tirando la cama después te digo una cosa no hubiese podido hacer la odyssey sin creativo no ni de broma no hay tantos bloques en el minecraft de consola bueno que necesita durmiendo que estamos tontos aquí vamos de caza dinosaurios que es un hueso tallado oye nos falta poner las escaleras a que lo pienso están ahí ponen las 10 no hay que ver el rollo que baja otra vez baja 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 de subiendo vale y fíjate fíjate en el cristal del techo las caritas de ña 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 que grande para donde vamos a poner cada nuestra camita podemos poner las camitas aquí vale me parece bien o aquí no te explico no ahí no queda muy mal rollo el tío ese oye pues mira aquí donde la ventana grande no porque ahí podemos poner la librería una librería podemos ponerla por aquí a un lado que no tape la ventana a la ventana grande mola toma venga va ponen la camita aquí y la tuya ahí al lado ya está además mira yo siempre duermo aquí y yo siempre duermo aquí vale ostia que rápido se ha hecho de día no madre mía esto no se puede llamar ni siesta ja 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 kalo duermo duermi dices mía bueno voy a ponerme mi mi ay mira que guay tenemos espacio exacto para claro si te lo estoy diciendo incluso puedes poner un cofre aquí en medio pa qué yo que sé por si te apetece ay 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 que sitio más bonito ay que te ha entrado que te pasa ay que sitio más bonito que se me ha ocurrido, espérate que que está haciendo hasta ahora por cierto los chicos sabían que hiciéramos una cárcel ¿Dentro de casa? No, una cárcel Ah, una cárcel, cárcel ¿Una cárcel, cárcel? ¿Y eso qué? ¿Para secuestrar enemigos? ¿Para meter a...? No ¿No será para meter a Kame? No, para cuando te... nos tengamos que meter en la cárcel Pero es que... no sé si decirte como querían que fuera a la cárcel A lo mejor te da un patatús ¿Cómo quieres que sea a la cárcel? Decían que fuera Birdo ¿Que fuera? Como Birdo ¿Como Birdo? Una cárcel Hombre, podríamos poner que fuera la entrada a la boca de Birdo Y como habito... ¿Sabes? O sea, solo la cabeza de Birdo y entras por la boca Sí, era eso lo que querían hacer Y las caderas de la lengüita, ¿te imaginas? Eso es lo que querían ¡Oh, qué guapo! Del tirón Quiero la cárcel de Birdo Quiero... pero no estará Birdo dentro, ¿no? En la celda Ah... No Quiero la cárcel de Birdo No, sí Sí, pero digo que no estará Birdo dentro, ¿no? En principio no Ah, pues entonces no hay problema Vale, tengo que buscar... No hay... ¿Eh? Que si no está Birdo dentro no pasa nada Vale Tiqui, 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 tiqui Ok Hombre Tienen que tener su sitio, hombre No hay chis ¿Qué? Dame un besito Dame un besito ¡Hostia, cómo mola con la armadura, ¿no? ¡Hostia, con la armadura brutal! Parece que tenga cuatro ojos Dame, dame un besito Un besito Es que me he visto mi disfraz de Birdo, ¿te gusta? Sí, lo he visto Tengo más disfraces ¿Quieres que te enseñe alguno? ¿Quieres que te mate? No 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 Mira, podemos jugar a los médicos tú y yo Se va ¿Pero por qué te vas? Ahí voy Que solo te voy a escultar, hombre A ver... Mira, espera aquí, ven Ven ¿Qué? Sígueme Aquí arriba Y voy, espera Dame un segundito que me estoy poniendo mi ropa normal No, no Con esa ¿Con esa? Sí, sí Vale Ahora voy Sube ¿Que suba? ¿No estás abajo? Estoy arriba Ah, vale, vale Hecho sube, no baja No, pero que pensé que había ido para abajo No te había visto... Hecho sube, no baja Vale ¿Qué? Escúlpame esta ¡Eh! ¿Quién me ha dejado tres corazones y medios? Tírate tú también No Claro, luego te curo No ¡Ay, Dios! ¿Te has subido y de verdad era buena? ¿Pensabas que no te iba a tirar? No, no pensé que me fuera a tirar Anda, ¿qué? ¡Cupeta! O sea, iba a tirarme al agua, pero no hay ningún lado para tirarse al agua Yo no lo haría ¿Estás arriba todavía? Sí Vale No me tires, ¿eh? Estoy arriba todavía No estás arriba Pero... ¿Pero tú te crees? Me tiraría, pero posiblemente me muera, ¿sabes? Si no tienes... Si te tiras por la parte de atrás, no te mueres No, ya claro Si no fuera porque tengo tres corazones y medio, ¿sabes? Te quita cinco Ah, pues entonces... Entonces sí muero Hostia, que me voy a matar, ¿verdad? Verás que me mato Ay, voy a comer ¿Cómo se me ve? Ay, qué raro se ve el chaigai con gorro Qué bueno Ala, ya voy, espera Que me pongo mi ropa normal Vale, pues lo que nos faltaría sería llevar los cofres A ver, ¿dónde vas a querer los cofres? Eh... No sé, lo que tú quieras Bueno, supongo que aquí abajo, ¿no? No te has dado cuenta el detalle, ¿eh? Me he dado cuenta la cosa Que te quedas fuera A ver, ¿cómo se me ve con la armadura? ¡Ay, qué raro uno! ¿Qué raro uno? Eres un mono Soy un mono Soy el mono El mono Ahora sí soy yo, ya está Hola Estabas mono antes y ahora Mono eres un rato, tranquilo A ver, los cofres habrá que ponerlos por aquí abajo, ¿no? Sí, pero estoy miendo ¿O quieres ponerlos aquí abajo del todo? No, no No, pues si no, cada vez que queramos coger algo Vamos a tener que estar aquí Bajando aquí, to feo, ¿no? Me morí Desinfluy se golpeó demasiado fuerte contra el suelo Y tanto Y tanto ¡Qué payaso! ¡Ay, me dice salir del juego! No, no quiero salir del juego Quiero regenerar ¡Qué payaso! ¡Qué payaso! ¡Qué payaso! ¡Jopeta! Menos mal Menos mal Quiero dormir hace un ratito Oye, ¿de verdad? No, no tengo la armadura Está todo ahí en el suelo Tirado Lo tengo yo ¿Tienes tú? Lo tengo yo ¡Jopeta! Ahora es cuando me hiciste El día es que haberte tirado con el skin del mono Lo hubieras disfrutado Lo hubieras disfrutado Anda, dame mi cosica Esto lo que consigues cuando me tiras de un sitio alto Me matas Eh, solo quiero una cosa ¿Qué? Solo una cosa No es que ya no sé si abartes sin punir Porque es que ya se me ha ido de la cabeza El roleplay ¿Qué quieres probar? Mi pregunta es ¿Cómo narices te has matado? Pues porque me he tirado así, mira ¿Y teniendo escalera? Es que quería bajar más rápido Oye, voy a hacer una cosa ¿Puedes poner el creativo un momentito? ¿Para qué? ¿Más escaleras? Sí, voy a salvarte Porque está viendo que me ibas a matar más veces, ¿o qué? Sí Pero bueno, ¿qué te has pensado? Que si es normal, no respondas Vale Ya la pongo yo, anda No, ahí no Pues ¿dónde? ¿Aquí? Ah, vale, ya veo ya Ahí Sí, así por lo menos Si caigo un poquito, pues No la pongas hasta abajo del todo, ¿eh? Ahí ya está Es que si no, luego igual te va a costar subir Espérate No, si no es para subir por ahí Ya, pero yo que muchas veces igual se te queda aquí encajado No, no sube más, no sube más Vale, vale, vale Estoy por poner la otra aquí En este lado Oye Y la otra aquí No, 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 no Que va a quedar muy feo tantas escaleritas Que solo es porque he metido A lo bestia ¿A lo bestia? Sí Pero Que se ha sacado mi mono interior Y claro ¿Eh? Que se ha sacado mi mono interior Los monos eres muy Monos y tontos eres bastante ¡Oh! 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 ¡Oh, lo que le ha dicho! ¡Oh! Te está ganando una hostia de cárcel, ¿eh? Yo no digo nada Va, venga Me has intentado asesinar desde los altos de la orilla O sea, tía Esos cárceles en mi pueblo y en todo, ¿sabes? No Ha sido con cariño ya Ha sido con cariño Cariño y amor Venga, cuéntaselo a otro Vale, ¿dónde ponemos los cofres? Pues por aquí El mío lo tienes tú Así que yo no puedo poner nada Vale, da la mesa de crasteo Donde la pondrías Los hornos aquí, ¿no? Los hornos ahí Ahí Con la mesa de crasteo Me parece Pero, claro, habrá que poner ahí unos cofrecitos o algo Vale Yo voy a hacer Hay que hacer los embutas Las tolvas y demás Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, aquí sería la tolva El horno Tolva Y cofres Y cofres Perfecto Bien, pues mira, aquí puedes poner la mesa de crasteo Me parece bien ¿Y el resto de cofres? El resto de cofres Aquí Cualquier lado Hay uno Tendremos que ver cómo Los cofres trampas se pueden crastear No Que yo sepa, no Pues, chicos Nos dejaríais usar los cofres trampas Voy a poner una votación Preveo cárcel, eh Solo por Chicos, tres opciones Si y no Cárcel para naichis Que no, que broma Nada Pero si los está usando ¿Estos son trampas? No Estos son normales ¿Y para qué crees cofres trampas? Si ya los tenemos así todo perfecto Ah, va a poder ponerlo aquí en medio, ¿no? Va a ponerlos en medio Anda, mira que espabilada ¿Este que espabila? Parecía tonta cuando la compramos Eso O ¿Qué has hecho? Me han dado a volar las antorchas Eso O Vale O me dejan usar los cofres trampas Para poder Ponerlos ahí Para eso Sí O Hago lo siguiente Sí Me creo aquí Unas escaleritas Y hago más cofres Arriba Pero es que queda más Unas escaleritas Me ha quedado muy feo, ¿no? Un poco sí Me ha quedado un poco raro eso Bueno Yo espero que los chicos me voten que sí Así puedo poner más cofres aquí también Claro Podemos ponernos pocos más No puedo poner cofres, ¿ves? Aquí Y ahí Eso, 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 eso Bueno, puedo poner uno, pero no puedo poner otro Sí, pero con uno no haces nada Pero ya está Madre mía Va a durar menos esta casa Va a durar menos Así que nada, chicos Espero que me votéis Por favor, 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 por favor Dejarme poner los cofes trampas Y nada, si os ha gustado darle un like es más Recordad que podéis suscribiros a los canales que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más videos mañana Adiós Hasta otra ¡Gracias por ver el video!